hola amigos ahora estamos en un próximo vídeo el cual vamos a hacer una chica fufusa y bueno pues tenemos todos los ingredientes ya por comenzar este ya los tenemos acá preparados pero bueno aquí tenemos los delantar que también nos vamos a poner y nos vamos a colocar y pues quédense a ver nuestro vídeo porque van a estar sabrosas de frijol con queso las vamos a hacer y bueno para los que le han comido saben que son muy ricas y la comida típica aquí exacto tenemos la masa les vamos a enseñar para que vean que tenemos la masa estos tenemos acá los frijoles el queso y lo con lo que lo acompañamos que es la salsa y el repollo así que este y por allá tenemos ya la plancha donde las vamos a hacer quizás le vamos a poner fuego para empezar vamos a empezar vamos a así que ahora van a ver las fufusas de cada una de nosotros a ver como las echa la heli como hace la fufusa jenny y yo bueno a ver si puedo también así que vamos a empezar y nosotras la vamos a hacer y nosotras la vamos a hacer y Ricardo que le devuelta no la vayas a quemar Ricardo vos quemas fufusas a mí me ya me contaron que no son muy buenos para darle vuelta a las fufusas porque no estamos empachados yo te ayudo después viejo si cabal vos me tienes que ayudar por eso pero a alguien que esté empachado si le va a lucir la fufusita quemada a mí me dan la más grande la más chiquita la más grande va a querer le puede gastar una especial a Carlos por favor si como que no ah vamos a ver las niñas quien me la va a dar po no a la de Daniel solo de masa no se hagan que eche de masa en vez de quesillo que no se nos van a quemar las fufusas ya habías hecho fufusas jenny si es una niña experta quiero ver quién me pagan la vamos a ver mirala yo no la veo que si puede o no puede yo 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 la voy a probar yo la voy a probar no voy a probar las fufusas de la jenny no porque mi madre es la primera que es la primera que va a estar la primera que tiene que probar ay vos no le vas a ayudar pues si bien pero yo estoy viendo a las primeras ayúdales es que yo no puedo vos yo aprendí a ver con estas hipotas enséñenle a esta mujer miren ese bicho yo sabe bueno grabame aquí porque así no lo vayas a echar al aceite ella puede es loco mira que te diga que este ricardo cual es la pupusa de acá de quien rabai a ver ni se fijó quizás pues mira vos las más las más feas tienen que ser las tuyas las de la mori las más gordas y panzona esta esta es la más larga la más larga si ni es ni como se llama solo con el humito que chivo hasta acá que pudiéramos llenarlos así mas para nosotros unas cinco no mas y vamos a ver quien come más pupusa y secarlo hagamos esto ay no mejor no se va a aprovechar aquel que te cuento eso sí es verdad nos deja siempre miren yo sé que están hablando de mí pero este hoy estoy a dieta ah bueno ah sí se nota y vos acá no estás a dieta yo no o sea que vos sí te bajas esas cosas no las conozco yo hey carlos por que no haces el reto conmigo papá quien come más que un pedo hey ahí para los que me quieran contratar de chef allí en su restaurante o cualquier puesto ya solo llamen a domicilio va me lleve al 900 a las 10-80 porque esta rico este olor vos que rico yo no voy a comer ya con el olor te va a ir al beber ya le empezaron a salir el queso rico rico hey habrá que probar la primera para ver cómo está yo también a mí jajaja de esta dieta hey será que el picote lo vamos a rogar ¿crees que nos probas una de este Ricardo? pero que para este tienen que rogarme bastante no hombre probala Ricardo me ves que nosotros sí podemos cocinar miren el queso de este es el que estás a salir miren vaya para domicilio tres a seis por dólares las vamos a estar dando ¿cuántas va a querer? ¿cuántas va a querer? pero veo que ahí están muy caras no pero lo que pasa es que con esto de la pandemia le van a comprar a la mía Tenchi y a vos porque ella la da a cuatro por dólares y son buenas ustedes algo así desde pequeñas podemos de edad no 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 bueno bueno esta de esta forma es como yo las hago les hago un pequeño un hoyito ahí les echo el frijol le estamos dejando con bastante frijol y bueno el frijol después le echo el queso y bastante queso esa me la voy a comer yo y bueno siempre le quito creo que todas le quitamos si si también se le quitan si o yo también y miren y luego bueno de esta manera es como yo las hago y creo yo que la hipoteca de una la va a este ver como las hace y esto y ya lo redondo ya queda en la plancha va y ya está y quedan ya de ay mira como es el queso aunque yo creo que este muchacho las está quemando queda rico se mira eso ya ve metele la lengua ve jajaja y así es como que jajaja pero esta esta quemada no quedan así ese es el queso no esta de aquí de la que mirala ay ve como te arreglas es rica y miren ve y si les preparo yo una pupusa hasta te había tardado porque yo pensé que lo ibas a comer no tenes que hacer vos también si espérate yo puedo hacer una pupusa va perfecto espérate ya te agarro con el león están albolado y Carlos anda a preparar una pupusa Carlos primero lavado de manos jajaja chuco imaginate ah eso decís primero los dedos de ahí las uñas después va va está bueno y yo creo que este niño creo que está quemando ay Ricardo esas pupusas todas negras en esta se quemó pura tu cara y hay cajera no hacía no hacía así mira como está quemando las pupusas ve pero bueno vamos a ver a Carlos haciendo pupusas mejor yo me va a enseñar pues ve yo creo que ya rato ya aprendiste vos no tanto mamá poquito de masa no hacía no hacía jaja vaya jajaja 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 vay ahora vay acá vay acá lo queremos a pupusa bien hecha así si o así como aquí imagínate ajá que da igual así y la Elly enseñándole a Carlos a hacer pupusa dice Bueno, voy a echarle el cejón y el cejillo. Mucho. Ay, dale, dale. Ahí es lo que va. Ay, ese poquito. Déjate, la vas a comer vos, oíste. Ay, cariño. No, no te damos. Voy a echarle el ojito, si existe. Ay, Carlos, ese poquito de queso. Déjate, la vas a comer vos, ya te dije. Bueno, hoy sí. Hoy se cala. Cerrarás con amor, Carlos, por favor. No, no, ni un solo. Que no te fijaste cómo la hice, Carlos, vos. Bajaste, estaba ahí un solo. Ahí ya le he hecho. Eso. Mojaste las manos. Te va a quedar como que gran. No, no mucho. Gracias a ti. Carlos preparando las pupusas. Gracias, mamá. Vale, voy a soquear. Eso. Si alguien estaba pensando en hacerse enoja de Carlos, mejor le digo que no, porque creo que hasta les dejamos morir de hambre. Esa es redonda, a ver. Ay, sí, qué redondita. Sí, lo vas a mirar redondita, a ver. Sí, vayan de echarla, quiero ver cómo te va a quedar en la plancha. ¿Ya está buena? Sí, hombre, bonita está. Espérate, viejo, por ser la tuya, viejo, vayan. Ya es tiempo de limpiar la plancha, ni la limpiaste vos. Ay, que a mí me toca también. Sí, eso, miren, vamos a ver. Ahí te quedó algo redonda vos. Ah, por eso. Y bien bonita te quedó. Por eso. Porque la llena. Pone la leseña, porque se va a hacer de algo. Espérate, espérate. Yo he visto que a las pupuseras le ha subido esto. Ah, pero con este hilo. Ya me voy a hacer una tera. Ya la van a abrir, esa pupusa ustedes dos, por estar peleando. No, espérate, espérate. Le voy a poner... No, si no puedes... Ponle tu nombre, Carlos. No, se van a que me salga. Ponle una foto ahí. Ellos peleándose por ver, por liar la pupusa. Permíteme. No, ve, yo ya puedo. Esa no ha estado. Va, la botaron. Qué barbaridad. Esa parte está ahí, ponía en el aluminio. Esto la vamos a poner. Qué vergüenza. Miren, ve. Y por qué no hacen una sola de queso, pues. ¿No han hecho eso o sí? No. Hagan una sola de queso. ¿Y te hacemos una sola de frijol y amor? No, yo quiero una de queso. ¿Qué? ¿Hay que hagan una de queso? Pues me la dan a mí. Vaya, Carlito. ¿Qué pasó? Vamos a ver a dónde va a quedar tu... La pupusa que yo hice. ¿Cuál es? Esta. Mira, toda fe. No, ve, vos me la molestaste. No, ve, ¿y cómo la abriste? No, hombre. ¿De dónde queda que está la pupusa? Ahí, ponémela. Carlos, esta es tu pupusa de queso. ¿Quieres ver? Las de queso a mí no me gustan porque fíjate que es mi sabor. Se le tiene solo el puro. Ah, está caliente, ¿verdad? Está bien. ¿Qué van a llevar a meter nada más? Estas son las ricas pupusas que estamos haciendo hoy. Están haciendo ellos. Yo ya hice una, así que... Así que, digo, estamos haciendo. No, Carlos, ahí te vamos a dar la tuya. No, yo sé que me la tienen que dar. Ahí te hice la de queso, Carlos. Ahí le hubiera puesto seña aún. Ey, de veras ponerle... Anda, ve cómo le pones la seña acá. Ey, ponemele una seña a la que es de queso. Mira, viejo, así le asimila, ¿eh? Ve el otro. Qué feo, güey. Qué feo, güey. La cruz. Nada que ver como vos. No, hombre. Ey, no podés. No, hombre. Esta es la de queso. Te gané una. Ah, es cierto. Esta es la de queso. Esta era. Está blanco igual que tu cara. Hacerle otro tipo de seña. Un gran huevo. Bueno, le tenemos entonces pupusas de todo tipo. Le tenemos de camarón. Le tenemos de pollo. Le tenemos de queso y puesta. De jalapeño. De camarón. De ajo. Las de ajo son muy ricas. A mí sí me gustan. Las de ajo. Las pupusas de ajo. Yo nunca he podido probar una pupusa de ajo, fíjense. Vieras qué ricas son. Por ahí están unas cabezas de ajo y quieren ser... No, a ver, la se puede, el ajo solo se pica nada más y de ahí se le echa el queso y va. Eso no queda muy raro. No, bien rica. Sí, sí, dicen que son buenas las de ajo. Yo en realidad nunca he probado las de ajo. Además, también las de jamón. Que tenemos las pupusas de jamón. Las de pescado. Las de pescado. Las de camarón ya le dijeron. Sí. Las de salcuno. Las de loroco, las de mora, las de chipilín, las de ayote, las revueltas, las... Y las tenemos más. De todo tipo de pupusas. Pueche, 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 qué cachar. ¿Qué va a hacer el amor? Puechea de pupusas. Y ya casi estamos terminando, Carlos, de hacer las pupusas. Bueno, y ahí también invitarlos a los amigos que aún no están suscritos y les gustan nuestros videos, invitarlos a que se suscriban y pues que le den ahí el like y pueden dejar también los comentarios pues que nosotros siempre les contestamos. porque yo sé que hay muchos que están ahí, ven nuestros videos y no están suscritos. Pues yo los invito a que se suscriban a nuestro canal, amigos Play El Salvador. Y ya casi vamos a terminar, chipotas. Solo las quiero ver, como tres más nos faltan, ya casi terminamos. Luego nos vamos a comer. Y luego nos vamos a ir a comer y a saborear las ricas pupusas. Ay, yo sé que hasta ustedes que nos están viendo les van a dar ganas. Porque la verdad es que la salsa quedó bien picosita, bien rica. El repollo lo mismo, está bien rico. Bueno, y los salvadoreños nos caracterizan porque dicen que nos comemos el montón de repollo. Nos llenamos con el puro cortido. Compramos dos pupusas y nos mirábamos el bote de cortido. Luego nos van a cobrar el cortido. Es que es bien rico las pupusas del salvadoreño, de las personas. Ah, de hecho es. Sí, de las personas que las hacen, que eran bien ricas. Y más en la pupusa, dicen que no se puede comer una pupusa solo con el repollo. Porque siempre tiene que llevar la salsa. Sí, es. La salsa es lo que le da el más sabor a la pupusa. Es algo que se acompaña, o sea, la pupusa, el repollo y la salsa. Y ¿sabes lo más rico que es? Comerlas con las manos. Ah, por supuesto. Eso es lo más bueno. Oye, el otro. No, es que tienes que decir. Se comen las pupusas con tenedores. Pero no, lo más rico es saborearlas con las manitas. Carlitos, ¿cómo vas con las pupusas ahí? Mirad, mira que aquí todo el queso se le salió ya esta. Quiero ver. Mirad, mira esto, ¿eh? Todo el queso se le salió. No me las vaya a quemar, por favor. No, por favor. Voltearlas ahí. Ah, podía voltear. Claro. Y me dijo que sí las hacen las señoras allá en la de la sierra. No, vamos. Ah. Mirad, sí las hacen. Y así las dejan. Sí. Oh. ¿Por qué las agarras con las manos? No te quema. ¿Las agarras con las manos, hijo? No, no te quema. Sí. Hasta bien. Y el agua. ¿Qué puede ser aquí, me ves? No, aquí también es el río. El agua con las echadas a las pupas. Y por aquí están. Y las vamos a saborear dentro de un ratito. Sí. También vuelve. Algo quemadita, pero ese es el color especial que le pusimos. No, el que la estuvo volteando. Sí. Pues eso es el que la estuvo volteando. El que la votó también. Entonces, amigos, esperamos que les haya gustado este pequeño video. Y bueno, pues también dejar sus comentarios ahí, yo sé que a todos les gustan las pupusas, déjenos sus comentarios que nosotros siempre se los estamos contestando. Y también no se les olvide dejar su manita, se activa si les gusta el video. Les invito a seguirnos en Facebook como Amigos Play El Salvador. No olviden suscribirse a nuestro canal. Así que nos vemos en la próxima. Somos Amigos Play El Salvador. Bueno, ahora vamos a servir ya las pupusas. ¿Cuántas partes vas a comer, Jenny? Dos. Dos. Ay, ¿por qué tan poquitas? Ah, ¿qué? Después no es cinco. Ah, bueno. Bueno, ahorita les vamos a dar. Vamos a ver cuántas unas que se comen. Vos, sin mentir, María Estelizabeth. ¿Cuántas te comes? ¿Cuántas vas a querer? Dos. Esa es mentira. Sí, yo sé que es mentira. Bueno, eso yo tengo el limpio y mi conciencia. No, esta no me gusta. Ay, Dios mío, qué pena. Es la más bella, pues, ¿cómo? ¿Te voy a hacer el bicho vos, Carlos? Yo una me como, una me como. Ay, por Dios. ¿Cinco o las siete de un solo? No, cinco, dame. ¿Cinco primero? Para comenzar. ¿La vamos a contar? Para comenzar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, Carlos. No, cuatro y una de queso. ¿Eh? ¿Y la de queso a ver qué se te hizo? Sí, que se quedó perdida. ¿Después se la comemos? Va, después me la voy a comer, entonces. ¿Y vos cuánto te vas a comer? Yo una. ¡No! ¡Ay, sí! No, me voy a comer tres puposas. Vaya, pues, está bueno, dale. Y aquí están mis tres puposas. Y comencemos a agarrar el cultivo, entonces. Puposas de... ¡Ay, sí! No, me voy a comer tres puposas. ¡Ay, sí! Y aquí está mi... Gracias por ver el video.